Si me buscas, vas y, estoy en otro puto país Bebiendo el ron bajo este sol de color carmesí Me ayudan las sirenas a agarrarme el delfín Ni soy el king bajo este son of the fucking spring Dime a mi lo que es morir a trozos Se me cae el moquillo, noto el frío Por poco, se hace loco el coco Si hablo de bajar la dosis Loca hasta mi polla por pillar un pussy Lo noto, es muy comprensible caer Lo que he visto a muchos Y la fe se gasta como los cartuchos Me duele mucho, no saber por qué otra vez Con lágrimas me ducho a par diez Pero que injusto fue, lo traigo fresco Magia dentro de un frasco, se ven por supuesto En esto ya mil años son No tengo nada que envidiar al resto Me paré a mear un momento y le perdí el rastro Y si me pierdo así va No mires pa' atrás me digo dagas Ya verás que al final no todo es llegar No eres mi chica ni mi otra mitad Pues joder que hacemos Puedo hacerte entrar pero pa' echarte luego Y no quiero que me ilusiones Me pones en solo eso Pues eso, nada de flores, nada de versos Lo prometo Llegar al día que una tía llena el hueco De momento está muy negro Todito color negro